Ya estamos de regreso, por supuesto, seguimos con más matinal, nos vamos de inmediato a la calle porque Daniel sigue recorriendo distintos puntos. Daniel, ¿dónde estás? Estamos en San Pedro de la Paz, particularmente en la avenida Pedro Aguirre Cerda. Y fíjense usted el panorama que en este momento he tenido para mostrarle, claramente distinto de lo que ya ustedes veían en la ratón de Amonilla, los tradicionales tacos, pero además de eso se va agudizando con el evidente mal estado en el que se encuentra esta avenida. Fíjense usted en este momento los vehículos, cómo van a pasar por ese punto, donde hay por lo menos una diferencia de unos 20 a 25 centímetros de profundidad y cómo día a día van pasando miles de vehículos por este lugar, desgastando el estado de este pavimento, donde ustedes ven estos hoyos en la carretera. No es el único, nosotros ya lo hemos visto además en imágenes, tú has estado en el lugar y es bastante preocupante para la gente que vive en el lugar, sobre todo porque no se habla de una pronta, digamos, recarpeteo de la calle o una nueva pavimentación. Y por otro lado, tú mismo ahí en las imágenes se puede ver, uno, la cantidad de vehículos y dos, los camiones que pasan por el sector. Camiones que lógicamente no benefician que este pavimento esté en buenas condiciones por una cantidad de años determinada. Al parecer, como todos los hoy día camiones de alto tonleaje pasan por el lugar, que vienen desde la ruta 160 o hacia la ruta 160, como no tienen otra vía, sí o sí pasan por ahí. Y además, Daniel, justo donde estás tú, uno pareciera que estuviese viendo una gran ruta, pero pegadito a ti es un lugar completamente residencial, donde vive gente, donde hay jardines escolares. Entonces, la molestia de los camiones no solo es porque están a perder el pavimento, sino que también por un tema de seguridad. Y porque, miras, son realmente unas máquinas muy grandes ahí. Y como ahí uno se explica inmediatamente el por qué el estado de las calles, que genera finalmente tanta molestia para los vecinos del lugar. Y es justamente esa misma molestia la que hemos ya, por lo menos, en unas tres o cuatro ocasiones, en lo que va a ocurrir en estos últimos meses, mostrándoles a ustedes, graficándoles, lo que significa entonces al tener que convivir con estos vehículos, sobre todo de carga pesada. Ustedes ven en las imágenes también camiones con alto tonelaje que circulan por este lugar. Y es porque, claro, no hay nada, no hay ningún reglamento que les impida así hacerlo. Y probablemente, al parecer, en este país estamos acostumbrados a funcionar de esa forma. Si la ley lo prohíbe, entonces no lo hacemos. Pero como la ley en este momento no restringe la circulación de vehículos de carga pesada por este lugar, entonces claramente los vehículos así lo siguen haciendo. Fíjense ustedes allá un vehículo que sirve, si no me equivoco, para realizar algún tipo de material pesado también. Vemos mucha circulación de camionetas por este lugar, vehículos menores. Pero lo que ocurre también con este evidente mal estado, ustedes lo van viendo. Le hemos compartido también a ustedes algunas otras imágenes de otros tramos también de la misma avenida Pedro Aguirre Cerda. Esto es en el sentido para quienes vienen desde la ruta 160 hacia Concepción. Pero el panorama que ya le hemos venido relatando es exactamente el mismo que ocurre al otro lado. Es decir, en el sentido contrario. Prácticamente son los mismos hoyos ubicados casi en los mismos lugares, de las mismas dimensiones. Y hemos visto también, y ustedes lo veían en algunas imágenes que les hemos compartido, cómo se han ido tapando estos hoyos con adoquines. Entonces, la verdad es que preocupa también el actuar de las personas responsables por mantener el estado de esta avenida, donde lamentablemente vemos que la situación no cambia con el paso del tiempo. Y es más, se agrava. Y poco duran los adoquines. Yo que paso por el lugar, sé que los ponen, sé que se hace un esfuerzo y digamos cada vez que está ese hoyo, que es como un día por medio, lo tapan. Pero ¿y de qué sirve? Si hay que estar reponiendo, reponiendo, reponiendo. Uno ahí dice, bueno, mejor una solución definitiva, ¿cierto? Que nos genere a todos un poquito mayor de bienestar. Y hay otra situación justamente en el sector que estás tú, Daniel. Ahí hay un semáforo, donde además hay pasadas peatonales por Pedro y Reserva. Y muchos de estos camiones, cuando les da la amarilla o la roja, no alcanzan a frenar. Y yo me he encontrado con la situación de que quedan en la mitad de la calle. Y obvio, si son unos tremendos camiones para atrás, donde no sé si podrán o no bien calcular, pero quedan atravesados en la mitad de la calle. Y eso genera no solo congestión, sino que también un nivel de peligrosidad para manejar por San Pedro de la Paz, que es bastante alto. Y como último dato, anexo a mi querida comuna, hay la nueva noticia de que la Casa de Iglesia, que supuestamente iba a tomar las dependencias del ex sanatorio alemán que estaba en San Pedro del Valle, ya no lo van a tomar porque quisieran hacer una, digamos, una municipalidad desde cero. Lo que significa también una inversión mayor. Entonces veamos ahí las prioridades donde están. Mejoramos la calle, donde pasan miles de personas, o tenemos mejores oficinas. Mira, y fíjate que a propósito de lo mismo, y de la visita del propio Ministro de Obras Públicas, se contó de lo que va a ocurrir en Rota 160, donde se van a ampliar 7 kilómetros de una tercera pista. Parece que se está trabajando. Lo fome en esto, o lo triste, o lo lamentable, es que no hay ningún plazo establecido claro para poder saber si es que lo pronto las personas que diariamente circulan por acá van a tener una solución a este problema que ya es prácticamente parte de su habitualidad. Así es fácil hacer anuncios. Cuando no hay pista, siempre es bueno, siempre es fácil, digamos. Pero, Daniel, muchísimas gracias siempre por tenernos estas denuncias, estas noticias que de verdad nos importan a todos los habitantes de la región del Bío Bío. Gracias, Daniel, y en cualquier momento retomamos contacto. Buen día. Buen día. Muchas gracias, Daniel. Ojalá que ahí se generen alguna mejora lo antes posible.